¿Cómo puede salir de esta canción? Originalmente es el tono de la bemol, en banda, pero aquí está en tono de sol, en la corón de sol, a mi estilo, espero les guste, ya les va. Estamos aquí, hacemos un dedo y así. Dentro. Dentro. Espero les guste compas. Saludos.